Me siento muy emocionada por formar parte de esta empresa y de todo lo que está sucediendo el día hoy es tan grande que no lo puedo explicar, estoy sin palabras. Me siento muy orgullosa de todo lo que he logrado con el esfuerzo que he dado y con la ayuda y el apoyo de muchos colaboradores que también, mi entrenador y sin palabras, es un éxito.